Bueno, pues venimos a eso, a celebrar junto con los responsables de la Menéndez Pelayo aquí y también de los responsables de la Menéndez Pelayo en el sitio de segunda acción, en Santander. Bueno, pues la elección de Cartagena como una sede también permanente de la Universidad de Menéndez Pelayo que viene a completar la oferta universitaria de grado, de posgrado y los estudios universitarios en nuestra ciudad. Eso nos ha sido absolutamente privilegiada por el número de universidades que tenemos también y hoy a venir a festejar con ellos y a darles el impulso que no necesitan los dirigentes de Cartagena que se les ve absolutamente ilusionados con ganas de hacer cosas y con ganas de seguir creciendo y de que crezca la UIN con ellos. Por lo tanto, bueno, pues otro día bueno. Es una ciudad de turismo idiomático y como digo, es una ciudad, bueno, pues donde transversalmente están varias universidades, las dos de la región, la UMO y la UPCT, a través de la UPCT aquí y sus centros asociados, como por ejemplo ISEN, la UNED, que también es importantísimo que esté y en este caso también la UIN, pues que mire cómo complementa toda la oferta educativa no solo en verano, sino también el resto del año. Por lo tanto, pues agradecer que hayan elegido esta ciudad que tiene mucho que ofrecer a través de sus 3.000 años de historia a los universitarios que vienen aquí y para complementar esos estudios que vienen a hacer también, como dicen, estudios idiomáticos que ya están todo el año funcionando. Gracias.